Bueno pues este es el quinto año que realizamos el PCMA Exchange que es un evento de intercambio de ideas en donde traemos a organizadores de congresos y convenciones programas de incentivos de México y Estados Unidos y Canadá para que haya una serie de presentaciones sobre temas de vanguardia en la industria de reuniones y además unas mesas de trabajo para que como dice el nombre Exchange haya un intercambio entre los organizadores de congresos y convenciones y la cadena de valor, los proveedores turísticos en el destino sobre mejores prácticas. Es una señal de que Los Cabos sigue siendo un gran destino para el turismo de reuniones, para el turismo de congresos que es una gran posibilidad para Baja California Sur y el hecho de tener aquí a importantes actores del tema ratifica el compromiso de nuestro Estado para seguir apoyando este tipo de encuentros. Y hoy en día pues toma mucho mayor relevancia el poder llevar a cabo este evento dado las nuevas medidas y los protocolos que están implementándose en el destino y además porque este es el primer evento que organizamos en el destino durante la era del COVID-19 en donde se está llevando a cabo pues un congreso, una convención en donde están viniendo organizadores de congresos y convenciones pero se están tomando todas las medidas y todos los protocolos en la distancia, en el uso de cubrebocas, las medidas de higiene, la circulación y además los temas estarán muy referidos hacia cómo podemos reactivar la industria de reuniones en el destino y en México que además contribuye de manera muy importante con el Producto Interno Bruto. I think Los Cabos has done an amazing job in preparing and keeping tourists feel safe and secure in this new reality that we have to live in right now. All the hotels have hand sanitizers, they're following all the disinfection sterilization protocols, you have to wash your feet before you go, you don't have to touch anything once you get to your room so it makes you feel very confident and very safe once you actually get here. It is very evident that safety is top of mind for everyone so that when visitors are here enjoying Cabo and the surrounding areas that their health and safety is a priority and it's been really great to see. Cabo y California Sur es un estado responsable, es un estado que está haciendo las cosas bien y que nos estamos preparando para volver a ser ese gran destino turístico que ha venido siendo antes del COVID y que esperamos que muy pronto regresemos a la normalidad. We're never going to know how to meet properly with the new regulations unless we test it. So we've got to come out, we've got to try it and if we all come together as meeting planners and test it and show like this is how we have to see, these are the protocols we have to follow, then when I invite my guests to come I can say I personally tried it, I saw it was safe, I've done it. La mayoría de los grupos han estado corriéndose o se están confirmando para el 2021 y para nosotros pues precisamente por eso es muy importante realizar este tipo de eventos. Los eventos pueden llevarse a cabo en el destino en estricto cumplimiento con todos los protocolos pero la reactivación turística es necesaria porque de eso vive el destino, entonces el cumplimiento y el seguimiento que demos todos para que esto pueda realizarse pues va a ser en beneficio del destino. I think that we will absolutely see a revival in travel and tourism. I can't say how soon that will happen, but I am confident that we will get back to being able to travel regularly and participate in activities around the globe. Bueno, hay algunos eventos que se han vuelto virtuales, que esa es la tendencia como el VIP Summit, es decir, se van a realizar pero de manera virtual y me parece que además es un ejercicio también muy interesante para encontrar más eficiencias en los canales de comunicación. Pero cuando tienen un botón virtual, puedo darles todas las analíticas que muestran. Se han mirado este PDF, se han mirado este video, obviamente están muy interesados en esto. Entonces, pueden dar el mercado directo a esa persona solo sobre eso y captura todo ese dato para ellos. Así que es como leed en un pequeño paquete.